ceremonia de posesión de los nuevos gobernadores. En una breve ceremonia realizada en el Salón Amarillo del Palacio de Carón de Leet, Daniel Novoa, presidente constitucional del Ecuador, posesionó a 18 de los 22 nuevos gobernadores del país. Señoras y señores gobernadores, ¿juran ustedes por su honor cumplir con las tareas que les he encomendado con honestidad, responsabilidad y lealtad de conformidad con lo que establece la Constitución y demás leyes de la República? ¡Sí, juramos! Si así lo hacen, que la patria les reconozca, caso contrario, que ella les demande. Felicitaciones. Entre ellos posesionó al abogado y mayor del Ejército en servicio pasivo, Vinicio Cóndor, como gobernador de Morona, Santiago. Decreto número 58. Artículo 1. Dar por terminada las funciones del señor Edwin Fernando Erazo Castillo como gobernador de la provincia de Morona, Santiago. Artículo 2. Designar al señor Sixto Vinicio Cóndor García como gobernador de la provincia de Morona, Santiago. La gobernabilidad no es regalarle un territorio a una persona ni regalarle decenas de puestos a una persona. La gobernabilidad es tener a miembros de un equipo que estén comprometidos con su país, que estén comprometidos con su provincia y estén comprometidos con su presidente de la República para hacer las cosas bien, para darle seguridad a los ciudadanos. Bueno, una sorpresa prácticamente tener la primera autoridad de la provincia aquí en Morona, Santiago, donde se perfilaban algunos nombres. Pues estaba Thalía, estaba también Fabricio Narváez y otros nombres. Pero es una sorpresa, pues prácticamente han ensinado a un ex militar retirado, prácticamente creo que es un profesional, es un abogado, pues ya ha sido la decisión del gobierno. Entonces esperemos de que este nuevo gobernador tome cartas al asunto sobre la cuestión que está pasando en la provincia de Morona, Santiago. Primeramente sobre la inseguridad que está en Morona, Santiago y en Macas. Y también pues tratar también de organizar muchos temas que está también pasando sobre la situación de la minería a gran escala aquí en la provincia y las concesiones también eléctricas que están aquí en Morona, Santiago. Creemos que eso es un tema muy importante y es un trabajo donde el gobernador tendrá que asumir esos trabajos. Creo que felicitarle también, felicitarle al nuevo gobernador y esperemos de que haga unas mejores reuniones con todas las organizaciones sociales y emprender un trabajo mancomunado entre todos, más que todo la seguridad del pueblo de Morona, Santiago. Con respecto a eso le augurio muchos éxitos. Sí se le conoce al señor, a la esposa de él también. Esperemos que cumpla su rol de gobernador de la mejor manera como le ha expuesto el señor presidente para que sea la primera voz de él aquí en Morona, Santiago. Esperemos que todo nos vaya bien y usted sabe lo que necesitamos es que tengamos unos buenos representantes para toda la provincia. Cumpliendo con lo que dice la constitución, el señor presidente de la república está en la obligación de designar a los señores gobernadores de todas las provincias y justamente tienen que ser personas de confianza de él, que sean leales, que trabajen de acuerdo al plan de gobierno. Y sé que está nombrado ya el señor gobernador Vinicio. No le conozco. Será bienvenido acá a la provincia porque el trabajo de él es velar por la seguridad, sobre todo de aquí, de Macas y de todos los cantones, de los 12 cantones de la provincia de Morona, Santiago. Esperamos de que no va a ser una solución inmediata, pero sí vendrá guía con su planificación, vendrá con ideas que le dé el señor presidente, que es lo que tiene que hacer acá en la provincia. Y nosotros tenemos que estar atentos a colaborarle con él, a darle sugerencias. Deseo toda clase de éxitos. Y que tenga la amabilidad también de hacer contactos con los señores periodistas, que ellos van a estar indicándole todas las situaciones de acá. Bueno, yo le conozco al mayor en servicio pasivo, el doctor Vinicio Condor, que ya reside desde hace algún tiempo, mayor retirado del ejército. Y vemos sobre todo la dinámica, no solamente en la provincia de Morona, Santiago, sino en algunas provincias del Ecuador. El tema principal en todo el Ecuador es la inseguridad. Y desde ese punto de vista, se han tomado, se puede decir, lineamientos políticos con grupos de personal retirado en servicio pasivo. Justo el día escuchaba una entrevista de un teniente coronel de aquí, de la localidad, que a veces piensan que porque ya se retiran, ya es a colgar los zapatos y vivir una vida de jubilados, cuando no, realmente hay un personal humano, un talento humano, se ha invertido tanto en el ejército y en la policía, en ese personal humano se ha invertido conocimiento, hay experiencia. Y en base a eso, tengo entendido que ha sido el lineamiento que se está dando por parte del presidente de la República, porque la meta principal es una, y creo que todos nos sumamos a esto, el tema de fortalecer la seguridad. Necesita el apoyo, sobre todo la policía, el ejército, pero sobre todo se necesitan los recursos para poder fortalecer seguridad. Patrulleros, motocicletas, que se fortalezcan el GOM, sobre todo que es un equipo que funciona extraordinariamente como es el GOM, el equipo motorizado de la Policía Nacional, tiene que fortalecerse. Pero además de eso, tiene que también existir una dinámica administrativa, una presión administrativa política para hacer equipo. Realmente se necesita, tanto por la parte de un gobernador, como un intendente, que se pueda trabajar en equipo con todo el apoyo logístico, pero también con un poco de presión, presión administrativa. O sea, es importante fortalecer el equipo de trabajo y eso se hace realmente con el lineamiento que se está dando. Pienso que personalmente el mayor Vinicio Condor es una persona con experiencia en el ámbito de manejo de personal y esa no va a ser un poco la situación aislada. Si bien es cierto, un poco se choca, no es lo mismo el ejército que el servidor público, pero en pro de eso se necesita sobre todo coordinar con los equipos de seguridad, que aquí es la Policía Nacional y el Ejército. Crear esa hegemonía que hay un divorcio, se puede decir, entre Policía Nacional y el Ejército porque el Ejército a veces no acata órdenes del policía, a veces el policía no está en la... Realmente el policía hace un trabajo de horas suplementarias sin reconocerse, de horas extraordinarias en servicio, en horas feriados incluso. El trabajo del Ejército es diferente. Entonces, toda esa situación tiene que hacerse una dinámica armónica para poder crear esa hegemonía por parte del Ejército y por parte de la Policía Nacional. Miguel Alfonso Parra, Exprésate, Morona Santiago.